El que no te permitía la vida Tenías que caminar por esa senda porque no te permitían otra Y yo tenía ganas de vivir, yo tenía ganas de amar Durante mucho tiempo la gente compró que si uno era gay El combo es que uno no tiene hijos Si yo no hubiera roto lo establecido, él no estaría acá Me enteré que mi papá era gay cuando tenía 11 años, no me acuerdo bien la edad Dani es mi hijo a pesar de que la sangre no lo diga, pero el alma lo dice, es mi hijo Cuando los hijos vienen al mundo vienen para ser amados Tenga dos mamás, dos papás, una mamá y un papá Entonces yo pienso, ¿cómo hago para abrir estas puertas? Me porté mal Y dije, la voy a buscar Las parejas del mismo sexo existieron siempre Lo que pasaba es que había una sociedad y una legislación que las invisibilizaba El gran sufrimiento era que vos no podías decir, soy lo que soy Algo tan básico Hay tanta diversidad que la única forma de enseñar a los chicos que la familia es un papá, una mamá y dos nenes Es mintiendo y ocultando la realidad Hay como muchos prejuicios sociales instalados y hay que dar un debate en ese sentido El chico tiene que tener conciencia de diversidad Aprender lo malo de la discriminación en sí Tiene muchos años que la pelota es para los varones y el elástico es para las nenas Cuando se hable de familia necesariamente tendrás que incluir otras imágenes Hoy todo el mundo es libre de tener la familia que quiera, mientras sea con respeto y con amor Esto no es vergonzoso, es la realidad que vivimos Cuando se hable de familia necesariamente tan lo malo de la comunidad ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video